Hello, please leave a message after the tone. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Baby, volvamos a vernos, dejemos atrás el pasado. Y si quieres no comemos, aunque todo haya cambiado. Baby, yo sé que me piensas cuando estás en tu cama. Y todavía recuerdas cuando yo te lo daba. Tú abierta de piernas, te pusiste mojada. Bajo la luna llena, diciendo que me amabas. Baby, yo sé que me piensas, que tú no me has olvidado. Y yo también te pienso, si tú no estás a mi lado. Baby, volvamos a vernos, dejemos atrás el pasado. Y si quieres no comemos, aunque todo haya cambiado. Baby, yo sé que me piensas, oh, no, no. Aunque todo haya cambiado, aunque todo haya cambiado. Baby, yo sé que me piensas, oh, no, no. Aunque todo haya cambiado, aunque todo haya cambiado. Bajando por tu piel, hasta el amanecer. Sé que sigues con él, pero quieres volver. Bajando por tu piel, hasta el amanecer. Sé que sigues con él, pero quieres volver. De nuevo a mi lado, ya sabes que te quiero tener. Pasa el tiempo, pero yo te he extrañado. Sin ti no deja de llover. Y pienso, pienso contigo. Cuando estabas conmigo. Cuando estabas conmigo. Y pienso, pienso contigo. Cuando estabas conmigo. Cuando estabas conmigo. Y pienso, pienso contigo. Cuando estabas conmigo. Cuando estabas conmigo. Baby, yo sé que me piensas, cuando estás en tu cama. Y todavía recuerdas, cuando yo te lo daba. Tu voz abierta de piernas, te pusiste mojada. Bajo la luna llena, diciendo que me amabas. Baby, yo sé que me piensas, que tú no me has olvidado. Y yo también te pienso, si tú no estás a mi lado. Baby, volvamos a vernos. Dejemos atrás el pasado. Y si quieres nos comemos. Aunque todo haya cambiado. Baby, yo sé que me piensas. Oh, no, no. Aunque todo haya cambiado. Aunque todo haya cambiado. Baby, yo sé que me piensas. Oh, no, no. Aunque todo haya cambiado. Aunque todo haya cambiado. Baby, yo sé que me piensas. Que tú no me has olvidado Y yo también te pienso Si tú no estás a mi lado Baby, volvamos a vernos Dejemos atrás del pasado Y si quieres no comemos Aunque todo haya cambiado Estoy intentando mantener la calma Es ya la décima vez, por lo menos, que te llamo Me sale todo el rato buzón de voz A ver, que yo ni siquiera quería casarme Y ahora estoy aquí plantada en la iglesia Y tú ni siquiera has llegado ¿Cómo me haces esto? Qué vergüenza, que está aquí todo el mundo Toda nuestra familia Tu madre, tu abuela, tu abuela la tengo aquí llorando Espero que haya una buena justificación para esto Porque si no es que no lo entiendo Se supone que este iba a ser el día más feliz de mi vida El día más feliz de mi vida ¿Cómo me haces esto? Que yo no quería ni casarme Bueno, creo que iba a ser el día más feliz de mi vida